Hola, mi nombre es Herminia García, directora de Padres Mar Guerrero. Hoy vamos a hablarles sobre el maltrato con la indiferencia física y emocional. Este maltrato está dentro del método de educación tradicional y consiste en lo siguiente. Es cuando, en maltrato físico, es cuando los padres dejamos a nuestros hijos en manos de cualquier persona, cuando no los llevamos al médico, cuando nuestros hijos los dejamos solos. Inclusive estamos dentro de la casa con ellos, pero no hay esa comunicación. O sea, no les hacemos caso, nos están hablando y somos muy indiferentes físicamente. En cuanto a la indiferencia emocional, es cuando el niño crece con una vaga idea de sí mismo. No saben ni quién es. Esto quiere decir que los padres no tienen tiempo para abrazar a sus hijos, no tienen tiempo para comunicarse con ellos, no tienen tiempo para escucharlos. Y precisamente el niño, al final de cuentas, los resultados que están teniendo es, ya en su vida propia, cuando ellos se casan, repiten otra vez ese patrón de conducta de sus padres. A sus hijos, de igual manera, les cuesta mucho trabajo de decirle a la esposa cuánto la quiere. A los hijos, de igual manera, expresarle el amor con palabras, les cuesta mucho trabajo, obedeciendo a esa indiferencia emocional con que ellos crecieron. Y es por ello que les estamos proponiendo un nuevo método para ayudarles a corregir esas conductas que muchas veces los padres no saben cómo ayudarles. Como ustedes saben, no existe un padre que no quiera a sus hijos. Sencillamente no saben cómo hacerlo. Y es por ello la alternativa que estamos ofreciendo es Padres Mar, método de amor y la razón, porque son las fuerzas primordiales en la educación de los hijos. El amor todo lo resuelve.